Hola amigos, andas buscando un video tutorial sobre esta pedalera, el Severus de Knox y quieres saber cómo la puedes usar en WordShape? Quédate en este video y te voy a enseñar lo fácil que es usarla. Muy bien, vamos a hablar de los efectos de esta pedalera. Tienes dos circuitos independientes de Overdrive, un Overdrive y un Distortion. También tienes dos canales de modulación, ya sea un tipo de Tremolo, Phaser, algo que es increíble, que es el Univive. Y tienes tres tipos de Chorus, y para el último canal tienes lo que es el Delay y Reverb integrado, que son tres modelos de Reverb y tres modelos de Delay. Otra cosa que tienes que hacer en el primer botón, puedes usarlo para cambiar Delay, para cambiar el Reverb, o lo puedes usar como un Boost. Y este botón de arriba es para el Tap Tempo y también lo puedes usar para otras funciones, pero normalmente lo vas a usar para el Tap Tempo o lo que es subir un banco o bajar un banco. Esta pedalera tiene la habilidad de tener creo que 10 bancos y cada banco tiene cuatro memorias por cada canal. Vamos a esperar que se vaya la ambulancia, como hay de ruido aquí en el centro de Los Ángeles. Wow. So, para el demo voy a estar usando esta 339 Pro y la única modificación que tiene es que tiene un Bixby. Y las dos pastillas las voy a usar en Single Coil o en Coil Tap, no sé cómo le digan, o Split Coil, como sea que le dicen. Ahora, otra cosa que puedes ver en la señal es de que tengo un Preamp que es este, un AC Tone. El Tap Tempo de este pedal tiene un click, se me hace difícil ser orgánico a la hora de hacer el Tap Tempo. Te recomendaría que usaras este que se llama Tap Switch, a ver si se puede ver. Pues este Tap Switch lo uso como un Tap Tempo y solamente lo conectas a la pedalera. Bueno, vamos a conectarla. Dejame ver si me acuerdo, creo que es este de aquí, no se va a ver bien. Vamos a ver. Creo que ahí entra y creo que ya es el Tap Tempo. Ya, le atiné. So, no se va a ver en el canal, pero puedes introducir como un Tap Switcher. Este es el Mosky, lo compré en Amazon por creo que 15 dólares. Más aparte le puse un Spacer, también todos estos Spacer los puedes encontrar en Amazon, creo que son 10 por 8 dólares. Otra cualidad que tiene esta pedalera es de que la puedes usar con tu computadora usando USB y puedes hacer los cambios directamente de la computadora para que no te estés agachando o los puedes hacer directamente en la pedalera. Todos los cambios que hagas, por ejemplo en el Overdrive. No se si puedes, voy a poner el mouse para que más o menos veas. Voy a estar cambiando el nivel del Drive. Como puedes ver, el Drive es este de aquí. Los cambia en tiempo real. Lo puedes subir, lo puedes bajar, como a ti te guste. Vamos a escuchar un poco los tonos que tiene. Y viene otra policía. Vamos a esperar. Ok. Anyways. ¿Dónde estábamos? Los pedales con el USB a la computadora y si haces los cambios real-time ya que lo hagas en el software o lo hagas manualmente, el cambio es real-time y solamente lo puedes guardar aquí. Lo puedes guardar aquí en la computadora o lo puedes poner save aquí en los botones de la pedalera directamente. Otra cosa que es increíble de esta pedalera es que puedes introducir lo que se llama Impulse Response. Los Impulse Response cambian el tono de tu guitarra increíblemente. Yo tengo varios Impulse Response en esta pedalera y también lo uso para mi guitarra acústica. Así que voy a hacer otro video para aquellos que quieren mejorar el tono de su guitarra acústica, como lo pueden hacer con un procesador de efectos como este. La señal es guitarra. De ahí va al Nox. Del Nox va al AC Tone. Del AC Tone regresa a la segunda sección de modulación y delay. Y de ahí va a la tarjeta de audio que es una Presonus. Un Studio 192 Mini. O como le llaman. El Studio 192 Mobile de Presonus. Que ya los descontinuaron pero se me hace una tarjeta de audio increíble. Bueno. Anyways. El Clean Tone se ve de esta manera. The Bridge. Las dos pastillas. Y la pastilla de Neck. Okay. Bridge Overdrive 1. Que es como un Morning Glory. Lo puedes ver en la gráfica. Este es un Morning Glory. Te da una simulación de un Morning Glory. El tono es muy orgánico. Y es porque el circuito que está adentro es independiente. Y es análogo. Igual el de la distorsión. Si yo ahora pongo la distorsión. Que la distorsión es una simulación de un Angry Charlie. Igual de JHS. Nada más les faltaba poner ahí JHS. Y ahí está. Después ves que el Tremolo es un Boss Tremolo. El Chorus es igual. Es un... Casi todos son de Boss. O... No estoy seguro cuál sea ese Reverb. Pero... Si tú sabes. Déjame saber. Entonces... Si yo cambio aquí el Reverb. Vas a ver cómo cambia a Shimmer. O... Lo puedo cambiar a un... Plate. Pero lo voy a dejar donde estaba en el... Ok. Entonces en la modulación. Igual. Puedo activar Modulation. Que ahorita tengo nada más un Chorus. Entonces... Si cambio estos. Puedes ver que cambia un Phaser. O... Un Tremolo. Dónde está el Univibe. Ahí está el Univibe. Casi no tiene mucho nivel. Así que... Lo vamos a dejar ahí. Bueno. Vamos a dejar el Univibe. Y... 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 So. Ahí está el. El Univibe. Normalmente lo dejo en Tremolo. Y... No le doy... Demasiado volumen. Nada más que cega un poquito. no lo no lo usaría con el distortion lo haría con el overdrive nada más que no necesito tremolo tengo aquí el tremolo en la guitarra y tremolo en el pedal doble tremolo ahora vamos a oír un poco los delays igual los delays que tiene son un tape echo un delay de voz y creo que este es un carbon copy no estoy seguro pero son los tres tipos de delays ese me gusta para este tipo de vamos a agarrar el tempo one two three four se oye muy bien es muy orgánico los los la calidad de los efectos por el precio que pagas de una de estas unidades es increíble es te la recomiendo si va a ser tu primer pedalera o una pedalera de emergencia o va a ser algo que puedes dejar en iglesia o algo que con el que puedes viajar si es que quieres viajar con una pedalera fácil y no quieres estar lidiando con con muchos cables y patch cables esta es una opción increíble por eso no la he vendido a pesar de que nada más me costó 125 dólares la conseguí no tenía caja nada más era la pedalera no sabía si funcionaba tuvo un poco de riesgo pero lo puedes conseguir entre 200 dólares a 250 dólares usada hasta por menos de 200 dólares como yo que lo agarré en 125 dólares muy bien ahora el clean si quito todos los efectos el clean es este es el cabinete si quito el cabinete o el ir y uso las distorsiones no se oye igual entonces vamos a aprender el cabinete o el impulse response pero se oye muy plain no tiene ninguna característica que me guste solamente tocando vas a ver la diferencia eso déjame mostrarte cómo se oye esto es el plane ahora voy a enganchar el ac tone ok tiene tengo un poco de overdrive vamos a bajar un poco le voy a bajar las características lo voy a poner un poquito más de mids y lo vamos a dejar ahí se me hace que tiene un poquito más de agudos vamos a bajarlo so es un clean diferente y se oye no se oye como un ac 30 pero tiene un tono y características de un ac 30 ahora si cambio esta pastilla del bridge donde estoy tocando humbucker por eso nos encantan los amplificadores de bulbos porque tiene esta dinámica de que te da un poquito más de overdrive al momento de que cambias de guitarra y ahora se oye totalmente diferente como si tuviera un segundo canal en este preamp y se oye así so ahora tengo un boost o un overdrive solamente cambiando de split coil a humbucker esto es single coil y esto es humbucker y a viceversa puedes usarlo con la distorsión y se va a oír y ya tengo como un tipo boost o un tipo overdrive sin tener que estar cambiando pedales ahora si tengo el overdrive enganchado y ahora puedo poner el delay y se oiría de esta manera y ahora puedo poner el delay y se oiría de esta manera y se oye mucho más gain y ahora puedo poner el delay y se oiría de esta manera te da muchas variaciones te da muchas opciones donde puedes tocar si necesitas un poquito más de gain pones tu guitarra en humbucker si no necesitas tanto gain la pones en single coil lo tenia en single coil vamos a tocar otra vez con el humbucker en single coil tambien tiene tuner este es el tuner vamos a ver si estamos entonados esta fuera de tono tiene tuner ahi esta wow no esta tan fuera será el mejor tuner? a lo mejor no pero te saca de un apuro ok ahora puedo cambiar los patches y lo puedo cambiar a patch numero 2 patch numero 3 creo que en este ultimo tengo la guitarra acústica aun usando vamos a quitar el preamp aun usando una guitarra eléctrica como esta se puede escuchar como una guitarra acústica vamos a poner las dos pastillas se oye no como una guitarra acústica pero te puedes sacar de un apuro si es que necesitas es un procesador de efectos muy sólido esta construido como un tanque igual el AC Tone de de yoyo yoyo y como se pronuncia las creo que harley benson también los tiene tiene varios nombres es el mismo pedal que tiene diferentes nombres el zebris este no cambia se lo hace la la compañia nox Ellos no me están pagando, esta pedal ahora tengo como un año, bueno menos, tendría como ocho meses desde que vendí el Helix. Es más, compré este y este pedal fue el que me hizo cambiar del Helix venderlo, comprar otra guitarra, comprar el HX FX, que ese es el que estoy usando en la iglesia. Este se queda normalmente en la iglesia y este es el que uso para practicar y más o menos darme una idea de los tonos que voy a usar en el HX. Entonces, igual, nada más estoy usando como el 20% del HX y aparte estoy usando otro tipo de preamp con el HX porque ese no tiene preamps. O sea, tiene todos los efectos que sí los voy a usar, pero solamente para tocar worship o indie o no necesitas una variedad enorme de amplificadores si es que no eres profesional. Ahora, si eres profesional, claro, puedes usar todos esos amplificadores y te conviene, te conviene tener ese procesador de efectos porque lo estás usando al 100%. Muy bien amigos, que Dios los bendiga. Cuídense, no se te olvide de suscribirte al canal, dale click a la campanita para que YouTube te deje saber cada vez que hago nuevos videos. Y Dios te bendiga, nos vemos hasta otro video. Bye. Si tiene un botón, asegúrate que, asegúrate que usas un preamp que no tiene cabinet. Ok, that's, yeah, cut, bye.